El 2016 corresponde al año del mono de fuego. En astrología china cada 60 años se repite un año similar. Así es que este es un año con una tendencia parecida a hace 60 años. Es un año, no es fácil, no es un año que vas a decir wow, todo salió divino, pero tampoco es dramático, es un año donde la energía es aguerrida, es de ponerle mucho empuje, muchas ganas, mucha tenacidad. No es año para que dejes tus decisiones y tus elecciones en manos de otras personas. Es muy importante que este año tomes las riendas de tu vida. La frase para este año es yo elijo, no corras riesgos económicos, no va a ser un año de gran liquidez económica, de gran movimiento o de gran abundancia económica. Cuida el dinero, cuida tus ingresos, velo reservando y ¿sabes qué? Es un año para ver hacia adentro, para disfrutar la familia, para disfrutarte a ti, para nutrirte, para estudiar, porque vamos a necesitar todas esas herramientas. Este año requiere toda tu creatividad para salir adelante. Es un año de muchos retos, es un año de mucha búsqueda, es un año para que hagas todo aquello que no has hecho, porque ahí va a estar el éxito. Si tú sigues repitiendo los patrones de los años anteriores, buscando las cosas como las has buscado siempre, puede ser un año complicado, pero si te arriesgas, si te la juegas, así como es el signo del mono, divertido, bromista, juguetón, entonces las cosas van a salir mucho mejor de lo que tú te esperarías. Es un año de romance, es un año donde puedes esperar cosas muy positivas y también un año para vencer muchos retos. Realmente tenemos dos calendarios cuando hablamos de cuestiones de astrología china. El solar y el lunar. Y el día 4 de febrero inicia el calendario solar. El 8 es cuando entra el calendario lunar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el calendario lunar es cuando se hace esta gran fiesta en China, hay una gran cena, las familias se reúnen, se mueven de todos lados donde estén para ir a su lugar de origen y convivir en familia. Y el día 4 de febrero es cuando podemos integrar los aspectos, curas, soluciones o situaciones que recomendamos con Feng Shui para ir equilibrando la energía del año. ¿Qué si nos va a ir mal? ¿Qué si todo va a estar de cabeza? ¡Basta ya! Yo te invito con este libro a leerlo, a conocer la interpretación desde la perspectiva de astrología china y ¿sabes qué? Apoyarte con Feng Shui para integrar en tus espacios aquello que te va a ayudar a hacer de este año un gran año. No es tan dramático como lo pintan. Todo siempre puede mejorarse. Y esta es una gran herramienta. Yo te invito a leerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!